¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, ¡excelente papá! Hace poco salió el WhatsApp Plus 15.20 de HeyMods, y como siempre, aquí en tu canal de Josematsu, te voy a dejar el enlace para que puedas descargarlo. Y no solo eso, también te voy a mostrar todas las opciones sabrositas que tiene. Y también te dejaré mi opinión sincera sobre esta APK, y la voy a comparar también con el otro WhatsApp Plus, el WhatsApp de AlexMod, que va en su versión 10.0. Nadie se ha preocupado tanto por mí. ¡Ah! Pero tú me dirás... A mí me han dicho que si uso otro WhatsApp, me van a banear la cuenta. Esa es una información inexacta. En realidad, WhatsApp no puede saber qué tipo de WhatsApp estás usando. La razón por la que WhatsApp no quiere que uses otra APK, es porque no quiere que espíes o hagas spam a otros usuarios. Pero yo quería espiar una cuenta. ¡Espíame esta! Lo más llamativo de este WhatsApp de HeyMods, es que como ves, tiene estilos animados, y con los nuevos emojis. Incluso esta versión viene con mensajes bomba, y otras características que aquí mismo vamos a ir revisando. Bueno, para instalarlo, primero debes hacer una copia de seguridad en tu dispositivo, no en Google Drive. Si anteriormente tenías una versión de WhatsApp Plus, entonces directamente se generará una copia de seguridad en tu propio dispositivo. Esto es muy importante, para no perder tus chats. No lo olvides. Bueno, ya te advertí. Es inútil llorar por la leche derramada, ¿entiendes? ¡Ah! Pero tú me dirás... Si tengo WhatsApp normal, ¿cómo creo una copia en mi dispositivo y no en el Drive? Esa es una excelente pregunta. Para WhatsApp normal vamos a los tres puntitos, luego la opción de ajustes, y aquí nos dirigimos a la segunda, la opción de chats. Vamos a buscar ahora la opción que dice copia de seguridad. Y dentro de copia de seguridad, nos vamos a asegurar que la opción guardar en Google Drive siempre esté guardada como nunca. Así, cuando guardes, ya no se va a crear una copia de seguridad en el Drive, por lo tanto se creará en tu propio dispositivo. Y ahora sí, ya puedes desinstalar el WhatsApp normal. Desinstalalo sin miedo, así como no tuviste miedo para confesar tu amor a tu crush. A pesar de todas las señales de su desinterés. ¡Eres un monstruo! ¿Y luego qué procede? Pues a desinstalar. Ahora, para cuando vayas a desinstalar, no te recomiendo que lo desinstales desde acá. Ya que es muy probable que archivos o carpetas de almacenamiento de tus datos de WhatsApp aún queden instalados. Entonces, para desinstalarlo correctamente, vamos a tener que desinstalarlo desde la Play Store. Por eso, entramos a la Play Store y aquí vamos a escribir WhatsApp. Una vez que la seleccionamos, vamos a buscar la opción que dice desinstalar. De esta forma, vamos a hacer una desinstalación mucho más limpia sin dejar residuos o archivos temporales. Y así lograrás evitar errores en la instalación de tu WhatsApp Plus. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Y ahora sí, vamos a instalar. En algunos otros videos he visto que se quejan mucho de que no pueden instalar este WhatsApp Plus. Y esto es porque no ven el video completo. Donde de forma muy sencilla, te voy a mostrar por qué a veces no lo puedes instalar. Y es algo muy sencillo de arreglar. Vamos al primer comentario y hacemos clic en el enlace. El cual te llevará a mi página donde se actualizará automáticamente la última versión de WhatsApp Plus. Y también verás algunas opciones de otros WhatsApp Plus de otros desarrolladores. Pero si vienes del futuro y la versión ya se actualizó, también te actualizaré en el enlace mi querido rufiancito. ¡Nata me lo jodas! Por eso, si quieres andar actualizado, suscríbete a mi canal, déjame un batisabrosito y activa la campanita para tener todas las versiones más actuales y recomendadas de WhatsApp Plus. Una vez que descargamos el archivo, si es la primera vez que descargas una APK, tendremos que darle permiso a Google Chrome. Y nos saldrá este mensaje de Chrome que dice que por nuestra seguridad, el teléfono no tiene permiso para instalar aplicaciones desconocidas desde esta fuente. Si es que es la primera vez que vamos a instalar una APK. En este caso le vamos a dar a la opción de configuración y dentro de configuración, vamos a poder activar la opción de confiar en esta fuente, o sea en esta APK. Le vamos a dar clic en esta opción y ya podremos instalar, pero este aviso nos indicará todas las consecuencias o posibles riesgos. Así que si lo vamos a activar, sería bueno que luego, después de instalar el WhatsApp Plus, lo desactivemos. Yo te voy a explicar cómo. Y ahora sí, ya podemos instalar nuestro WhatsApp Plus. Esta versión de WhatsApp Plus tiene la ventaja de que automáticamente va a detectar la copia de seguridad que nosotros hayamos creado. Pero eso obviamente después de que sigamos todos los pasos normales de WhatsApp para poder instalarlo. Vamos a darle a permitir y vamos a poder encontrar aquí la copia de seguridad que hemos creado hace un momento. Anteriormente teníamos que mover la copia de seguridad, esto ya no ocurre. Ahora la instalación de este mod de HeyMods es mucho más fácil de instalar. Otro motivo por el cual a veces no podemos instalar WhatsApp Plus es porque tenemos algunos archivos residuales en nuestra carpeta de sistema. Para eso tenemos que ir a ajustes, otra vez. Y dentro de ajustes vamos a escoger aplicaciones o mis aplicaciones. Aquí en el buscador vamos a escribir la palabra WhatsApp. Y podemos encontrar un archivo que se llama com.whatsapp. Bueno, en mi caso obvio que no está porque yo ya pude instalar WhatsApp Plus. Pero en caso tú no lo hayas podido hacer, puedes encontrar este archivo acá. Que es un archivo residual que hace creer a tu Android que aún tienes WhatsApp. Así que vamos a eliminarlo al toque nomás. Así como tu ex te eliminó de sus contactos y de su vida. ¡Qué mal! No olvides que una vez que instalas una APK, se queda abierto el permiso de instalar aplicaciones de origen desconocido. Por eso, para evitar que en el futuro algún virus o spyware se instale sin tu permiso, tenemos que desactivarlo. Pero ya. Y para esto vamos a ajustes. Y en ajustes vamos a escribir la palabra instalar. Automáticamente se va a autocompletar unas opciones. Vamos a escoger en este caso la que dice instalar aplicaciones de origen desconocido. Y una vez dentro, aquí la vamos a desactivar. De ese modo, evitaremos dejar una puerta abierta a la instalación de programas maliciosos. Y ya que estamos acá, revisa si por si acaso también hay alguna u otra aplicación que tenga permiso para instalar aplicaciones de origen desconocido. Y si la encuentras, le quitamos el permiso de una vez. Este WhatsApp Plus, a veces, si es que no le das los permisos respectivos, no va a poder tener acceso a tus contactos, a tus mensajes, a tus archivos, o a la cámara, o a otras opciones críticas para su buen funcionamiento. Yo estoy usando el WhatsApp Plus y veo que a veces no aparecen mis contactos o no se leen los archivos. Eso es porque no le has dado los permisos para que pueda reconocer tus contactos y pueda acceder a tus mensajes y archivos, o funcione correctamente. Es que me han dicho que el WhatsApp Plus puede espiarme o robar mi información. No mames, para tener acceso a tu información, necesita también donde almacenarla. Y para eso necesitaría millones de dólares en servidores, mensualmente. Además, ¿para qué gastaría dinero almacenando algo que WhatsApp mismo ya tiene acceso? No es nada rentable y no tiene sentido. Momento Batman. Entonces, ¿qué ganan las creadoras de WhatsApp Plus? Santos BatyWhatsApps, tiene razón. Buen punto Sirenito. Bueno, en realidad, solo ganan por la publicidad de las descargas. Pero recordemos que el WhatsApp Plus y los otros WhatsApp son solamente skins. Así que dale todos los permisos necesarios para que funcione correctamente. Entonces, si por si acaso no ves tus contactos o algo crees que está fallando, es porque tenemos que darle todos los permisos. Para eso, vamos a las opciones de ajustes y luego vamos hasta las opciones de aplicaciones. Aquí vamos a buscar el administrador de aplicaciones y vamos a buscar WhatsApp Plus. Una vez que encontremos WhatsApp Plus, vamos a poder ver las opciones de permisos que tenga la aplicación. Esta que está acá. Y vamos a ver que, al menos en mi caso, solamente tiene permiso para almacenamiento y mensaje. Escojo cámara y doy permisos. Y así, vamos a ir dando permiso a cada uno de los ítems que necesita WhatsApp Plus para funcionar correctamente. Ya que WhatsApp Plus no adquiere los permisos inmediatamente, requiere nuestro permiso. Es más buena gente. Pero si es muy noble. ¡Vamos a acompañarlo! Y una vez que diste los permisos, solo debes esperar la sincronización, que puede demorar algunos minutos. Y ya verás los nombres de tus contactos. Y algo bien sabrosongo es que en este WhatsApp puedes descargar los estados con un solo clic. Ya sean imágenes o videos. Incluso puedes ver esos estados que hayan sido borrados. Así que si alguien puso su pack por error, tú lo vas a poder ver. Escucha cara de nalga. A eso se le llama estrategia. A mi opinión, si bien este WhatsApp es el más animado, algunas animaciones pueden dificultar el leer el nombre de los contactos y los mensajes. Aunque es el más vistoso, sí. Pero si lo que buscas es una instalación fácil, una buena estabilidad y estilos personalizados. Entonces te recomiendo el WhatsApp Aero o el WhatsApp Plus 10.00 de AlexMod. El cual también te dejo en el primer comentario para que lo puedas descargar. Y la verdad es mi mod de WhatsApp favorito. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. O tal vez tú creas que ahora sí, HeyMod con esta última versión ya superó al WhatsApp Plus de AlexMod 10.00. A ver, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál es el WhatsApp que te gusta más? No olvides dejarme un like así de grande y tocarme la campanita para que no te pierdas los nuevos estilos personalizados de tus redes sociales favoritas. Y para finalizar, hazle caso a He-Man. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!